Todo el mundo está con Cristiano Ronaldo, minuto de aplausos para el portugués en el Anfield tras la pérdida de su hijo. Para los que no lo sepan, en el minuto 7 del partido entre el Manchester United vs Liverpool por la Premier League, todo el estadio le brindó un minuto de aplausos para Cristiano Ronaldo y su familia tras haber perdido a su baby recién nacido. Y es que tras el sensible fallecimiento del hijo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, los hinchas del Manchester United junto al Liverpool se unieron en un minuto de aplausos para apoyar a CR7 en este difícil momento que le toca a través a él y a su familia. Y es que a los 7 minutos del primer tiempo, todo el estadio rindió homenaje al atacante portugués. Para los que no lo sepan, ayer se dio a conocer la lamentable noticia, por lo que el mundo del fútbol compartió decenas de mensajes de apoyo a la familia de CR7 en un momento tan complicado. Aunque la rivalidad entre el Manchester United y el Liverpool sea una de las más grandes del fútbol, el respeto que mostraron los hinchas es digno de ser aplaudido. Comparte este video y suscríbete para informar a los demás.